Para nosotros es un orgullo poder apoyar a Lucas y bueno, desde el primer día tomamos una decisión que es la de apoyar mucho a los artistas locales tanto con Lucas como con otros y con todos, nosotros abrimos las puertas para que siempre el municipio trate de colaborar estar presente, promocionar la cultura local Lucas está próximo a grabar un disco, un CD y bueno, entendimos que la municipalidad tiene que estar presente, tiene que estar apoyando a este gran artista y apoyando a la cultura local creo que es fundamental hace poco con Juan Pablo López estuvimos cenando con un grupo que está a cargo de todas las peñas del folclore y nos decían que Mercedes está constituyendo en una ciudad importante desde lo regional donde los vecinos saben que en Mercedes hay mucha actividad cultural hay muchas peñas, hay muchos espectáculos y bueno, esto se debe a nuestros artistas nosotros solamente lo que hacemos es apoyarlos y acercarles el Estado para que ellos puedan llevar adelante ese talento que tienen y puedan después también promocionar y llevar y representar a la ciudad en otros lugares vos pensás que a través de los CD los artistas es una carta de presentación entonces bueno, estamos contentos y aparte Lucas tiene un valor agregado además de lo buen músico que es es un trabajador municipal y es un trabajador municipal ejemplar que trabaja mucho, arduamente entonces también entendemos que tiene ese valor agregado y para nosotros es un orgullo contar dentro del grupo de compañeros y compañeras municipales a un trabajador en este caso con un talento artístico nos pasa también cuando tenemos a alguien que se destaca en el deporte entonces tenemos como la doble obligación de apoyarlo Lucas, un gran paso con la grabación de este nuevo disco Sí, la verdad que sí para nosotros como banda es un gran paso para poder seguir buscando este sueño de poder llegar a los escenarios de la región y de lo que sea presentando nuestro proyecto ¿Cuáles son los nuevos proyectos en cuanto a la música? Enfocado ahora sí a 100% en el disco y después que tengamos el disco es Cosquín en enero es como objetivo estar en Cosquín la semana esa para presentar la banda porque de hecho yo voy siempre todos los años a ser peña pero nunca pude lograr estar con la banda y sabemos y entendemos que es un lugar donde hay sueños que se pueden cumplir Cosquín